Amigos de Arena Luchas, estamos aquí en Tláhuac con Dark Inferno. Dark, tu impresión de recibimiento de esta vidente bandita de Tláhuac y de esta lucha que se lleva en la victoria. Yo estoy muy contenta, yo no soy la primera y la última vez estar aquí con esta vez la gente de Tláhuac. ¡Dájense de este momento porque la arena bandita de Tláhuac se lleva en la victoria! Tu sentir de toda esta afición de Tláhuac... No, pues yo feliz de cómo me recibieron, de cómo recibieron a mis compañeras, la verdad fue una impresión muy grande. Y yo estoy muy agradecida con toda la gente de Tláhuac, de donde nos acompañan, estoy muy muy agradecida con todos ustedes. Muchas gracias, Dara.